Cuenta la leyenda que si dejas tu like y un comentario positivo, mañana tendrás muchos diamantes en tu cuenta de Free Fire. ¡Qué buena onda! Pero si no dejas tu like, ni comentas nada positivo, Garena te baneará tu cuenta de Free Fire. ¡Es el reto final! ¡Es el reto suicida! ¿Qué estás esperando? Deja tu like y tu comentario. ¡Ponte verga! Cuando me salen 5 diamantes en los regalos del lobby. ¡Esto se atrae a las chicas! ¿Qué harías si un día tu perro te agarra y te dice... ¡Oh, yeah! ¡Chacarrón! ¡Chacarrón! ¡Macarrón! 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 En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No se muevan Flaminco, ni Alma, ni Joy. ¡Holi! ¿Qué está? ¿Qué te voy a patrán? Quiero ver qué hace. Vete para atrás, morra. ¡Ay, qué es eso! Ya, ya. Pónganse. Está bien, guapo ese payaso. Gracias. ¿Qué? ¿Y ese chiste? ¿Quién es? ¡Ay, me voy a meter un putazo! Solo pasa a saludar. F. ¡Ay, mi rabia! Entonces fue cuando tuve la brillante idea... ...de fingir mi muerte. F. F. Como si estas cosas pasaran De acuerdo, esto se sale de control Hey bro, que quieres Podrías quitar los hackers de la nueva actualización Lárgate Solo esta vez Lárgate Por favor, te pagaré Vuelve La verdad soy pobre Lárgate Sale la nueva agenda semanal La comunidad Yo no me ando con mamadas Y los bajo de volada Chicos, miren lo que me paso Como chingados Puede ser posible Vean Yo la tiro abajo en la puta granada Y miren donde se queda Y la triplico en puta Me mata Loco No Y aparezco mirando al rey de los camperos No, loco No, loco No, loco Pero como me elimino así, loco No, loco Menos 40, brother Fuuu Hay destinos peores que la muerte Que hermosa Que hermosa Se ve muy preciosa Ay, F Por los que no tenemos morritos Sabroson Bueno Pues acá ando respondiendo Algunas preguntas Que me gustaron mucho Pero bajaré Para que la sirvienta Me ayude Porque ando bien pendejo ¿Qué onda Pince criada? Deja de limpiar Y ayúdame a responder Estas preguntas Porfis Bueno La primera pregunta es ¿Cuánto le pegas a la esperancita? Pues la verdad Yo no le pego Ella es la que me pega Pinche vieja Que no ves que la pregunta dice Que cuánto me pagas Por eso te pego burra Y la verdad La muy tacaña No me paga nada Prefiero los eventos culeros Del papi de arena Callese señora No le crean Bueno ¿Cuándo me mudará Al plan Bermuda? Espero sea muy pronto Porque Esta casa Se le está haciendo daño A la esperancita Esto es lo que pasaría Si no existieran Los pases élites En Free Fire Primero que todo Sería bastante difícil Identificar a las personas Veteranas en el juego A las personas nuevas Ya que todos Iban a tener ropa De la tienda Y de eventos Y esto iba a ser ropa reciente Así que iba a ser Bastante complicado Identificar a los veteranos Además de que Iba a haber un cambio Muy radical En lo que es Al inspeccionar un perfil Y al que no haber Pase élite Los perfiles Lucirían así Además no existirían Las misiones diarias Ni élites Ni veteranas Dentro del juego Además de que En todas las partidas Todos los nombres Aparecerían de color blanco Ya que el no haber Pase élite No habría el color rojo En los nombres Y todos serían de color blanco Además de que Que no iba a existir No iba a existir Lo que es esta tabla Que muestra Las medallas Que cada jugador Tiene dentro del lobby Y también al iniciar Cada partida ¿Sabías que? La compañía de Garena Los creadores de Free Fire Tuvieron un error En sus servidores El cual les costó Muchísimo dinero Resulta que Su error consistía En que podías reclamar Gratis el pase Sakura Uno de los pases Más exclusivos Y que lo podías reclamar Simplemente desde el correo Del juego Para obtener dicho pase El único que tenías que hacer Era dirigirte al chat Del clan Y poner el siguiente código Y esperar unos minutos Y te iba a aparecer En tu correo Una notificación La cual era el pase Sakura Gratis Y lo podías reclamar Garena Al darse cuenta De este error tan fatal Que le costó muchísimo dinero Anunció en su página oficial De Facebook Que era un error De sus servidores Y de su gente El cual no iban a bañar Absolutamente ninguna cuenta Y que estaban trabajando Muy duro En corregir dicho error Así que por si las dudas Inténtalo Ah caray Eso si me interesa Siéntate aquí papá Cualcito chulo Que te haré unos pasos prohibidos A su máquina Si no era Que buen servicio Ahora si DJ Suelta la música Vamos para Singapur Me gustan las chapagas De una placata 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 Que onda Me vendes un cubrebocas Eh Como entraste Necesitas uno para entrar Pero no tengo Por eso Cómprate uno Pues a eso vine Pero necesitas uno para entrar Pero no tengo Pues cómprate uno Chicos El arma hackeada Se activa solamente Si tu dejas tu like En este momento Vamos Actívala Actívala Dejando tu like Ya lo dejas Que Muchas gracias Ahora tengo el poder absoluto Y me la perda Eh ¿Qué me estás haciendo? Malos Pequenos caídos Ay 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 ¿Por qué me gusta El único Hay un hacker Hay un hacker Hay un hacker En la partida Si No hay un hacker Hay un hacker Aquí Hay un hacker Aquí Lo vi Lo vi Ven No sé No sé Hay un Hay escuadra Aquí Véngase Véngase Hay un hacker ¿Qué? ¡Eh! ¡Hay un hacker! ¡Mmm! Me han curado No, no No quiero morir No quiero morir No quiero morir No sí, no sí ¿Vieron eso? Eso debe ser bárbaro Consejos para ganar Clasificatorias en Free Fire Si ves un machete O un sartén Recógelo cracks Eso te sirve para protegerte De las balas En un campo libre Cracks Mantener siempre la karma Al comenzar la partida Si te suban las manos Siempre tengo un pañito O talco en tus manos Para que nunca te suben las manos Cracks Esta información Vale millones Los mataron a todos Y yo solo me quedé Así que me oculté No me dejé ver Miren eso Bailar es la nueva técnica De Pikachu Significados de mis emotes Parte 1 Este emote Solamente es para chillar Y decir ¿Por qué estoy tan manca? ¿Por qué nací manca? ¿Por qué? ¿Por qué? El siguiente nomás Es para reírme de ti Y si eres equipo contrario Me la pelas Aunque no sea cierto Ese es para recordarte Que te laves las manos Porque yo te amo mucho Y no quiero que se te pegue El coronavirus ¿Ok? Si te lo hago por detrás Es nomás Para mover el bote Eso mamona El siguiente emote Es para decirte Que Muchísimas gracias Por todo Y que me caes muy bien Los amo Eso es parte de Crecerte